¡Párense, somos del cielo, venimos pidiendo que atreva el enemigo de los niños! ¡Párense, somos del cielo, venimos pidiendo que atreva el enemigo de los niños! ¡Párense, somos del cielo, venimos pidiendo que atreva el enemigo de los niños! ¡Párense, somos del cielo, venimos pidiendo que atreva el enemigo de los niños! ¡Párense, somos del cielo, venimos pidiendo que atreva el enemigo de los niños! ¡Párense, somos del cielo, venimos pidiendo que atreva el enemigo de los niños! ¡Párense, somos del cielo, venimos pidiendo que atreva el enemigo de los niños! ¡Párense, somos del cielo, venimos pidiendo que atreva el enemigo de los niños! ¡Párense, somos del cielo, venimos pidiendo que atreva el enemigo de los niños!